Y en nuestro Dale Play tenemos unos invitados musicales, como siempre apoyando lo mejor de la música y estos invitados me llenan de orgullo porque primero aquí hay una caleña y también son muy pero muy colombianos ellos son Monsieur Paginé, ¿cómo están? Bienvenidos a la ciudad Muy bien, muchas gracias, estamos muy contentos de estar acá ¿Contenta de estar en tu tierrita? Claro que sí Me hace falta todavía comerme la empanadita con la lulada, pero la estoy esperando Ah, hubiéramos traído esa empanada ¿Y por acá qué tal te residió acá? Bien, como siempre excelente, clima perfecto, la gente una berraquera, bacanísimo Y por este lado, ya no le voy a preguntar de acá, le voy a preguntar cómo le va con los likes ¿Le gustan los likes? Sí, los likes van bien, van bien Sí, sí Van aumentando, aumentando Eso me gusta Pues ellos están por acá en nuestra ciudad promocionando también un trabajo también muy bueno, caja de música y un evento también que será este viernes 18, hablamos un poco de caja de música, ¿por qué caja de música? Bueno, se llama caja de música porque es una cajita que contiene nuestra música ¿Cuál de los tres le gusta más la caja de música? La que yo conozco Estábamos ahí buscando nombres, pescando, como siempre uno ahí pescando, tratando de ver qué sale Y pues llegamos a lo más básico que es realmente que vas a tener una caja con música Y las cajas de música a lo largo de la historia han tenido su evolución y su función distinta O sea, hace muchos años, muchos, muchos años, las cajas de música eran gigantescas y las tenían en las casas y eso fue cambiando con el tiempo Y ahora uno las encuentra así chiquiticas en las librerías, cuando estás de viaje o... Y se llevan a manera de souvenir Ok Entonces, pues los souvenirs se conectan con recuerdos y las canciones a nosotros que escribimos para este disco nos conectan precisamente con recuerdos Muy bien Por eso se llama caja de música Bueno, adicional a eso hay una canción que a mí me encanta y se llama Nuestra Canción ¿Tengo entendido que es Nuestra Canción? ¿Salió por este lado o cómo fue? Salió por este lado hace ya por lo menos unos dos años y medio Y estaba allí guardada, yo no sabía si iba a ser o no para Periné Pero en esa época conocí a Vicente García, quien canta la canción conmigo Y le dije, bueno, tengo esta canción, nos presentaron para que hiciéramos música Le mostré la canción y le gustó mucho y entonces decidió escribir también su parte y ya Se convirtió en Nuestra Canción Por este lado, ¿ustedes grabaron aquí en Cali este video, ¿no? De nuestra canción o cuál fue el video o cómo fue Aquí vinimos a promocionar nuestro álbum una vez y traíamos la idea de grabar el videoclip Y hicimos el mejor intento pero no, no se logró No dio, sí, lo intentamos y estaba muy bien pero después miramos el material que teníamos Y no pegó tanto, exacto, entonces lo hicimos otra cosa Felicitaciones por ese premio que tienen por ahí Yo sé que es muy importante pero para mí siempre han sido muy importantes ustedes Pero yo quiero saber un poquito, ya metiéndonos en el cuento de ustedes tres que siempre están juntos Quiero hacer como un ping pong y quiero saber, vamos a hacer unas preguntas así rápidas Entonces, el más dormilón, ¿cuál es? ¿Por acá? El que más come Esta es tu oportunidad, tu oportunidad Yo creo que yo puedo ser de las que más como de los tres ¿O qué? También como bastante pero no se nos nota, mira Nicolás, ¿un color para ti? Turquesa Turquesa Un artista Un artista Diego Pombo Diego Pombo Y, a ver, un momento Un momento La cambiamos, una canción Una canción, lo más difícil Una que tenga, pero un momento Yo pienso, hay una canción de un cantante puertorriqueño Que se llama Daniel Santos Y una canción que se llama Irresistible Bolero, vea Bien elegante Irresistible para que lo busquemos todos Les tengo un reto preparado Que no se imaginan Me gustaría Que siéramos un pupurrí Que llaman Con algunas canciones De Mesioprine ¿Lo hacemos? ¿Se le mide? Dale Yo empiezo pero entonces ahí se dan Yo empiezo y tú respondes Y el otro es listo A ver Ok, entonces vamos así Te dije adiós Llegaste tarde Para despedirnos Y si el destino apresurado Quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor Siento Que estás cada vez más dispuesto al riesgo Y a tener el control Miento Vamos Nico Vamos Turquesa de amor Qué lindo es cantar para ti Yo quiero que envíen un mensaje A todos los que están ahí siempre conectados Y pendientes de la música de ustedes A todos los que lo siguen Un mensaje Cada uno Que me dé un mensaje Para todos los televidentes también de Like Bueno a todos los que están ahí Conectados a Like Yo quiero decirles que busquen la felicidad Es decir que en su vida Hagan lo que hagan Se sientan a gusto con lo que hacen Y ya Eso les va a permitir vivir bacano No lamentarse Y construir lo que realmente quieren hacer en la vida Bueno por acá un mensaje Un mensaje bueno Que se despeguen de las redes sociales Que la vida de verdad está por fuera de eso Y Nico un mensaje por acá Que cuidemos los recursos naturales El agua Los paramos Y no botar basura al piso Eh muy bien muy bien Este es el mensaje de Messie Perine con nosotros En Like Yo me voy a despedir Haciendo un ritmito Y ustedes me van a seguir Si Esto es como bien musical Chao Esto es Like Do 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 ¡Suscríbete al canal!